Caos vehicular se vive en las principales rutas de la provincia debido a la afluencia de vehículos de miles de veraneantes que se dirigen a sus lugares de origen o destinos turísticos con motivo del azueto de Semana Santa. En la ruta interamericana, el paso de automotores es complicado del kilómetro 48 al 58 en Chimaltenango, debido a que en ese tramo solo existen dos carriles, sumado al aumento del tránsito por miles de automotores que se dirigen al occidente. También se registran atascos en el kilómetro 178 de la referida ruta en San Cristóbal Totonicapán, donde desde tempranas horas miles de automóviles y buses han pasado con veraneantes. En el peaje de la autopista Palinescuintla también se registra masivo paso de automotores de personas que se dirigen a la costa sur para disfrutar de las playas del país. En la cabecera de Sololá, el tránsito ha aumentado a causa de cientos de turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a los sitios turísticos. En la ruta hacia Jutiapa, en Barberena Santa Rosa y en el kilómetro 84.5 de la ruta al Atlántico, en El Progreso, también se registra caos vehicular.